Y unos rumores del iPhone 16, no del iPhone que viene ahorita en un par de semanas, del iPhone del próximo año, que ya hemos tenido un rumor recientemente, creo que lo platicamos por aquí, que iban a cambiar el formato por primera vez en muchos años, entonces los teléfonos en teoría dicen los rumores que iban a ser un poquito más largos, con la pantalla más grande, el chasis iba a cambiar un poquito, pero tenemos nuevos detalles. Según un reporte de Jeff Pooh, Jeff Pooh es un analista que latina muy bien a sus... ¿Él es el que trabaja en la parte de los almazones? ¿O no son leaks estos? Hay varias, en el mundo de filtradores de Apple, digo yo que llevo estudiando esto muchos años, hay como que figuras muy importantes. Uno es Kuominti, él es, él trabaja para una empresa que hace análisis financieros en China. Y él lo que reporta es, él tiene información de lo que está sucediendo en las empresas para él asesorar a empresas en sus inversiones. Entonces a él le llegan de que rumores de, oye, el iPhone va a utilizar... de que... es que es un paso más atrás. O sea, a él le llegan rumores de que, oye, ¿sabes qué? Apple le va a comprar 10 millones de pantallas a esta empresa. Ya, basada en China, entonces... Ajá, entonces él lo reporta como, pues, para los financieros de China y bla, bla, bla. Para nosotros, la gente que es nerda y lo analiza, es de que, ah, Apple no le ha comprado pantallas a esa empresa. Esa empresa nada más hace OLED. Entonces significa que el siguiente iPhone va a tener OLED. O sea, ese tipo de juego así es como... Kuominti es muy famoso. Hay otro también que se llama Ross Young, que él es solamente de pantallas, que también es de la cadena de suministro de China. Y él tiene, no sé cómo, pero mucho acceso a información de pantallas específicamente. Entonces, él filtró tipo lo del... no, chicos, eso sí. Y luego hay otro... este vato, Jeff Poo, también por allá que dice... Tech Analyst Hong Kong Investment. Como que todos son tech analysts. Este, y de financials. Ambivo. Sí, no sé qué. Pero el punto es... Hay una página que se llama Apple Track, de hecho. Que agarra todos los rumores de la gente que dice rumores. Y luego tienen un score de qué tanto le atinan a esos rumores, ¿no? Y estos son como que los fuertes. De que este güey sí le atina a muchas cosas. No siempre. Y digo, todos son rumores y puede cambiar en cualquier momento. Pero este es uno de los güeyes que normalmente sí le atina. Y está diciendo que el iPhone 16 va a venir con Wi-Fi 7. Que es la siguiente generación grande de Wi-Fi. Pero lo interesante es 48 megapíxeles en la cámara ultraangular. Ahorita la cámara principal tiene 48 megapíxeles del iPhone 14. Pero la ultraangular no. Entonces, este, supuestamente va a tener más resolución la que es tipo ultra... Sí, que yo me he dado cuenta que cuando tomo fotos ultraangular, como le dices tú, que salen... Uno, se ve la distorsión, ¿verdad? Porque pues es un lente diferente. Pero también sí se ve esa baja en la resolución contra la cámara principal. Se ve como el ruido. Sí, ándale. Yo también lo he notado. Porque muchos teléfonos, no nada más el iPhone, muchos teléfonos, la cámara ultraangular no está tan buena como la cámara principal. Porque es la que más se usa y es a la que le meten toda la tecnología y la galleta. Entonces, si le ponen 48 megapíxeles a la ultraangular, pudiera ser que lleguen a un espacio donde el iPhone tenga la misma calidad en super megaangular y también la calidad normal. A mí me gustaría verlo en el telefoto también. Porque de repente cuando le haces zoom a las fotografías, como que no agarran tanta resolución. Sí. Pero está bien denso que posiblemente en dos años vamos a tener un iPhone con dos lentes de 48 megapíxeles en tu bolsa. A lo que han llegado, las cámaras están... Va a sonar bien papá, güey. Yo me acuerdo cuando antes era de que, güey, tiene 6 megapíxeles. Y todo de gana. Todas las cámaras con el primer iPhone y toda esa generación tenían 2 megapíxeles. Wow. Eran de dos. Todas las webcams, todo, todo era 2 megapíxeles. Y megapíxeles no es todo. Porque también es de que la apertura y cuánta luz le entra. Y hasta software ahora. Sí, ahora con el computacional y demás. Hay demasiadas cosas sucediendo. Pero el iPhone 16 se ve y se están calentando los rumores. Y pasa esto todos los años. Justamente antes de que salga el nuevo, empiezan los rumores del otro. Pues ya lo están sacando, ya lo están produciendo, ya lo están fabricando. Sí. Yo como que trato de hablar de rumores del que sigue si no ha salido el que ya tiene que salir ahorita. Entonces en TechSantos probablemente no mencione esto. Pero aquí en el podcast con la raza. Sí. Hay que cubrir todo. Entonces, listos con rumores del iPhone 16. ¿Ya te vas a cambiar a iPhone o no? Creo que sí, güey. ¡Uh! Sí, ya es hora. Ya es hora. Después de casi toda mi vida con Android. ¿Te estás esperando al 15? Sí, a uno nuevo. Y ya llegó un punto en donde también cambian las prioridades de qué hacías con tu celular y así. A mí me gustaba mucho como que en Android tienes muchas personalizaciones, opciones. Y me metí a las configuraciones. Te clavaba. Ajá, me clavaba. Y ya hoy en día ya no me he clavado. Entonces ya nomás quiero algo más sencillo. Ya. Sí, sí te entiendo. Ya nomás que funcione y que esté bonito y ya. Ya veremos pronto a Max con su iPhone 15.